Saludos Corillo y nos encontramos de camino al pueblo de Caguas a ver una casa a la venta con vista urbana. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Caguas, venimos a ver esta propiedad que como pueden ver, miren esto. Se ve la misma autopista desde la propiedad, tiene una vista increíble hacia la zona urbana de Caguas y tiene su terreno. Así que vamos a estar viendo en totalidad esta propiedad, que es hasta el final para que vean lo grande que es el terreno y las cosas que pueden hacer allí. Si usted interesa esta propiedad o grabar una que usted tiene ya con nosotros para la venta, nos puede escribir a produccionpr2020.com, nos puede llamar a los 787-478-4651 o nos escribe en YouTube, en los comentarios o en Facebook, en los mensajes privados. La corredora nos está esperando, vamos a ver todos los detalles de esta increíble propiedad que me encanta allá de antemano que tiene columna. Buenas tardes. Saludo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, saludo, claro, el de cada caso tiene su novio, estamos por aquí más o menos. Hola, bienvenido. Me alegra verte de nuevo Sandra, estoy listo por aquí para ver esta hermosa propiedad, me encanta el estilo, terrera, no hay que subir escaleras, estoy loco por verla. Está espectacular, te vas a enamorar. ¿Qué nos vamos a encontrar por aquí? Por aquí nos vamos a encontrar un recibidor hermoso, espacioso, con su sala de estar, es la sala principal que tiene la propiedad. Este viene siendo el recibidor, es un recibidor de esquina aquí, básicamente tiene un cuadro decorativo. La bombilla es ni tan old school, ni tan moderna, entre medio. Entre medio para que haya claridad, pero se vea elegante. Perfecto, me parece bien. De por sí la propiedad, ¿impira esa claridad y vamos a estar viendo por qué? Si la propiedad es una propiedad que se hizo por el dueño, tiene muy poco tiempo de construida, tiene espacios bastante amplios y claros. Ok, este viene siendo entonces la sala, qué preciosidad. La sala espectacular, los pisos claros, inspira a estar aquí. Si vienes por este lado de acá, tenemos aquí una lámpara hermosa que resalta todo lo que es la casa. La casa la construyeron para los dueños y tiene esta cúpula que está aquí, que ilumina todo esto acá. La ventaja de eso es que la noche es noche, el día es día y siempre vas a tener una casa con una luz bien ambientada. Oye, una propiedad tan grande como esta debe ser altamente complicado uno poder alumbrarla. Y fue una genial idea de parte de los dueños, o sea, poner esa cúpula de entrada de sol que le ahorra energía y le va a dar una sumamente alta claridad a esta parte de la propiedad que debe ser bien difícil de alumbrar. Muy creativo de parte del dueño poner esto aquí. Excelente. Si seguimos por este lado de acá, tenemos un family privado que se presta para uno estar como en una cuevita, escondido, en un ambiente bien tranquilo, ya sea para leer o disfrutar de una buena película. También es un family que tiene su ventana, así que tiene luz natural, que también la iluminación va a estar todo el tiempo, temporezada, depende de lo que usted quiera. Es interesante porque todo tiene su belleza y esa vista es hacia la ciudad de Cagua, urbana. Quien se ha criado aquí, o sea, debe estar lleno de recuerdos. Quien se ha criado en Cagua, en esta zona, y estábamos en Estados Unidos, ve esto y dice, o sea, qué belleza es mi Cagua. Aquí te sientes como estar en el campo, en la ciudad. Estás céntrico en diferentes salidas a los expresos, ya sea vayas para Ponce o vayas para el área de Guaynabo. Aquí estás en un punto medio. Excelente. Ok, veo, me gusta mucho porque básicamente este es como el centro de la propiedad. Correcto. Y entonces cada pasillo te lleva, por ejemplo, aquí te lleva al family, detrás de mí te lleva a la marquesina. Entonces las diferentes áreas, hacia las habitaciones que vamos a estar viendo. Pero esto es como el encuentro. El encuentro y un encuentro amplio, que si tienes invitados, cada espacio pueden estar las personas y no se van a sentir como que están todos aglomerados, sino que van a estar juntos, pero en un ambiente amplio. Excelente. Ok, si venimos por este lado de acá. Tenemos un hermoso área de comedor. Guau, mira para allá, pero es que cada espacio aquí es gigante. Un área privada, elegante, de buen gusto, que vale la pena sentarse a esta mesa, ya que se siente súper tranquilo, independiente, pero a la vez unido a lo que es la sala. Excelente. Me encanta el estilo de decoración, este estilo rústico. A mí siempre me mata, me siento realmente como en alto lujo. Alto lujo y en casa. Y en casa, pero estando en tu casa, me encanta. Y en casa. Muy bien, y esto es una silla, ¿esto es una mesa de cuántas sillas son? Esto es una mesa de seis sillas, pero... Cabe una de, por lo menos, de ocho más o menos. Exactamente. Puedes poner una mesa donde puedas acomodar más personas, ya que tienes el espacio. No, es increíble. Definitivamente excelente para recibir. Y me gusta que cada espacio es como un lugar privado. O sea, aquí el comedor tiene su espacio como con sus espacios para entrar, igual que el family. Es como tu huevita, como dijiste. Privado, pero a la vez abierto. Que eso pues te da lo que es espacio para tu moverte y no sentirte como que encerrado. Así que, y todo es bien independiente, que eso le da un toque bien familiar también. Excelente. Si seguimos en este lado de acá, tenemos una cocina espectacular, lujosa, muchos espacios, familiar. Esta sería como que el área donde todos los invitados quieren disfrutar de lo que está cocinando el dueño de la casa y a la vez disfrutar de esa rica comida que se le prepare aquí. Y es una prueba fehaciente de lo grande que es la propiedad y los espacios. El hecho de que tenga un island tan grande. O sea, de por sí no todas las propiedades aguantan, o sea, una cocina, no todas las cocinas aguantan un island. Y el hecho de que esto tenga uno tan grande te da una idea clara de las dimensiones de esta cocina. Podemos ver los gabinetes y los espacios, ¿verdad? Claro que sí. Tienes aquí la nevera, una nevera grande, donde aquí puedes almacenar. Si tienes una familia grande, aquí esta es la nevera ideal. También tiene su horno individual. Los gabinetes están en muy buen estado. Es madera, no es cartón comprimido, porque fue una cocina hecha por el dueño a gusto de él y con madera. Excelente. Así que la construcción es una construcción muy duradera. Perfecto. Vamos a ver alguno de los gabinetes para que las personas puedan ver el estado de ello. Claro que sí, mira. Eso es lo mejor de la madera que se conserva. Se conserva y puedes seguirlo utilizando. Si la quieres pintar, resiste pintarla también. Puedes remodelar sin tener que invertir mucho. Lo bueno de aquí es que al ser una cocina tan amplia, tienes otros espacios para poner ya sea otro comedor o una pequeña área de té que lo puedes poner en esta área de acá también. Incluso los chineros estos que a nuestro abuelito le encantaba, a nosotros también nos gusta. ¿Cómo se dice? Son estos chineros de madera gigante. Los chineros para tú poner los platos y las cosas. Sí, belleza. Eso ahí se vería espectacular. Se vería espectacular aquí, sí. Si seguimos por este lado de acá, con este ventanar hermoso donde se observan las montañas de Cagua, toda esa área de aquí, te sientas a comer y es un área de estar con una vista espectacular. Por ende, eso te va a hacer sentir en casa, en paz, en tranquilidad, que es lo que mucha gente busca en un tipo de propiedad como esta. Sí, entonces te viene siendo como un comedor informal. Un comedor informal para tomar el té, si la persona está tomando el té y hay otra persona cocinando, pues tienes todo junto, aparte de que tienes un área aquí de lavadora y secadora que también está accesible. Excelente, miren esto, gente. Con un calentador de línea, que es lo que últimamente se pone para economizar electricidad, incluye lavadora, secadora y un área de pileta, por si necesitas lavar. Ya que me mencionaste que incluye la lavadora y la secadora, ¿de la cocina algo se queda? De la cocina se queda la estufa, la nevera, los equipos se quedan. Perfecto, perfecto, me encanta. Y como hemos hablado antes, bien útil tener Londres cerquita de la cocina porque dos tareas, dos pájaros de un tiro. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí tenemos una habitación, puede ser una habitación de huésped, tiene un tamaño agradable, con un clóset bastante grande, también con sus puertas de espejo que le da amplitud a lo que es el cuarto. Excelente. Ok, muy bien, esto viene siendo el primer cuarto que estamos viendo, podemos ver el espejito por dentro, por aquí. Sí, claro que sí. Vamos a verlo por aquí, por allá. Muy bien. Que, para una persona que venga o también si quieres tener un clóset adicional, pues puedes tenerlo aquí. Y también es un clóset bastante grande. Oye, esta elevación que permitió al dueño tener mejor vista del casco urbano, que lo vamos a ver en el patio con más claridad, también ayuda a que con esta elevación la brisa a esta propiedad llegue sin interrupciones porque no tiene un vecino. Tiene una, la propiedad es muy fresca, tiene ventilación cruzada, aparte de que no es un área inundable, tienes tu casa, no va a pasar nada aquí porque puedes estar alto. Y también te colabora en el sentido de que vas a tener una vista espectacular porque tienes un área bastante alta. Excelente. Si pasamos por acá, tenemos el área del baño, tiene su bañera remodelada por si una de los familiares pues tiene, se lesiona o tiene alguna operación, pues está preparada para que la persona pues pueda venir en silla de ruedas, bañarse si lo necesita. Es un dato muy importante. Hay muchas personas que están buscando estos detalles y mencionarlos les ayuda a poder tomar una mejor decisión. Una persona que tiene una dificultad para meter en la sillita de baño, etc. Es importante que no tenga escalón como este baño. Definitivamente, sí, porque hoy sabemos, mañana no sabemos y por lo menos tener la opción, pues algo bien beneficioso para las personas que van a vivir la propiedad. Perfecto. Si pasamos por acá, tenemos otra habitación espectacular también con su vista, su ventanal y su vista a todo lo que es verde. Tenemos hospitales cerca de aquí que también es importante tenerlos cerca. Esta propiedad tiene también, en la cada habitación tiene su closet cómodo para almacenaje. Wow, está excelente. Me gusta. Es bien típico en Puerto Rico, pero yo creo que eso es lo que busca el puertorriqueño. Poderse ver al mismo tiempo en el espejo, tener al menos más espacio y aprovechar las paredes. Porque aquí en Puerto Rico es bien típico este tipo de construcción de espejos. Sí, y también el almacenaje es bien importante porque hay casas que no las piensan de la manera que tienen que hacerlo. No tienen mucho almacenaje y después las personas están buscando cómo solucionarlo. Aquí lo más que tiene es ese almacenaje en cada uno de las habitaciones. Perfecto. Seguimos por acá y nos encontramos de nuevo con esta espectacular sala. Este es como la atracción de la casa. Este es el corazón de la casa. De aquí tú vas a todos los sitios de la propiedad y te conectas directa o indirectamente con cada uno de los espacios especiales que tiene esta propiedad. Pasa por aquí para que veamos las otras habitaciones. Excelente. Me encanta. Estoy fascinado con la amplitud de cada espacio. A veces nosotros como dueños de una propiedad nos limitamos y hacemos unos espacios muy pequeños y realmente nosotros mismos no nos sentimos cómodos con ellos. Pero realmente aquí en cada espacio le dieron una cantidad razonable para poder estar y sentirse a gusto, como usted siempre dice. Definitivamente. Aquí tenemos medio baño muy apropiado en el centro de la propiedad. Tus invitados pueden venir a un baño hermoso donde todo está bien pensado. Excelente. Y veo que es muy recurrente esta tendencia ahora en Puerto Rico de que el lavamanos queda afuera para discreción de utilización de una persona que no esté en el baño. Eso es así. Eso es así. Muy bien. Bueno, aquí llegamos al master room. La parte donde toda mujer, toda pareja quiere estar en su nido de amor, como yo digo. Así es. Por eso tiene que ser un área cómoda e espaciosa también. Dicen mucho que en esto de las compras de casa la mujer tiene la última palabra porque precisamente la mujer es detallista. Está pendiente de esos detalles porque nosotros a la mujer tomamos la decisión y después que nos damos cuenta. Así mismo. Probablemente estos detalles, probablemente con el master room, la persona que nos va a adquirir esta propiedad y va a ser el novio de esta propiedad, probablemente tome la decisión por este master. Este master es espectacular y pasa por acá para que veas el closet tan espectacular que tiene esta propiedad. Es un closet bien accesible. Te caben aquí varias personas ya que tienen el espacio suficiente para que un matrimonio pueda acomodar sus cosas. Excelente. Si venimos por esta área de acá, llegamos al baño. O sea, que dentro del mismo walk-in closet está junto con el baño. O sea, te bañas, te vistes en el mismo closet y sales vestido de aquí. Y te sales vestido. Es un closet bastante grande. Es un baño bastante grande. Como todo. Con su bañera en cristal, tiene dos lavamanos, una para ella y una para él, que eso hace que en las mañanas sea más rápido cada uno hacer sus cosas. Así que este baño entiendo que es un baño con un potencial máximo para un master room. No es increíble. De verdad que para el master tomaron como dos cuartos fácilmente grandes para hacer todo lo que viene siendo el espacio del master. ¡Wow! Muy bien pensado. Realmente fue muy bien pensado, bien dimensionado. O sea, los espacios dimensionados de una forma que no hay una persona que se muda aquí que no se sienta cómodo con el espacio. Definitivamente. No importa el tamaño, porque a veces estas personas que son bien altas dicen, no, ese espacio es muy pequeño para mí. Pues este no es el caso. Es tremendo master. La persona que venga aquí le va a fascinar. El techo, la altura, más o menos son unos 10 pies. Aproximadamente, que eso es otra cosa que tiene la propiedad. Al tener techos altos, la propiedad es mucho más fresca. Eso sí es cierto. Es un dato importantísimo. ¿Qué tú crees si pasamos entonces a la otra habitación? Vamos por ahí, vamos por ahí. Esta habitación, el dueño de la propiedad la convirtió en su oficina personal, pero también puede ser una habitación para un niño o una habitación normal. Perfecto. Es un área adicional que puede ser cuarto o puede terminar siendo la oficina de sus sueños también en su propia casa. Cabe destacar que yo siempre menciono en los videos más o menos el tamaño de tipo de cama que caben, pero yo creo que en todos los cuartos cabe una cama king. En todos los cuartos cabe una cama king y estás cómodo. Tampoco es que está apiñado. Puedes decorarlo como tú quieras porque tienes el espacio suficiente para estar cómodo. Excelente. Entonces estoy notando también que quiero que la gente tenga en perspectiva que este es el frente de la propiedad, por lo que ese ventanal también va a dar hacia la entrada principal de la propiedad. Que lo tengan en perspectiva que este es el cuarto que da hacia la propiedad. Muy bien, entonces vamos a ver la parte de afuera, lo que viene siendo el terreno, porque yo sé que es algo que los suscriptores están ansiosísimos de verlo. Es espectacular. Este es un terreno que puedes aquí hacer lo que tú quieras, ya sea para sembrar, para ampliar, para ponerle una piscina, lo que desees hacer. Excelente. Esto es mucho terreno. ¿Esto tienen algún servicio? ¿Qué hacen para mantenerlo? Pues mira, el servicio está aquí, en la misma propiedad. ¡Oh, un tractor! El servicio lo tenemos en la mano. Mira para allá. Es sentarse y disfrutar de podar tu grama con tu propia máquina sin tenerle que pagar a nadie. Mira para allá, esto te sale gratis. Te pregunto, ¿pero la máquina la dejan en negociable? La máquina va a estar negociable junto con la propiedad. Ah, o sea, que se incluye. Ah, perfecto, perfecto. Mira para allá. Ya eso está resuelto, gente. Ya se está resuelto. Una fachada increíble. Y cabe destacar que ahora vamos a estar viendo el patio, vayan viendo lo que viene siendo la fachada principal de la propiedad, y van a ir notando que precisamente tenemos un tractor porque el terreno es completamente liso. Tenemos aquí casi dos cuerdas de terreno, es bastante terreno, para hacer lo que guste. Increíble, vamos a irlo mirando. Esta es la dimensión de la propiedad, como yo les dije ahorita, miren la zona urbana, mira esta vista increíble, usted está bajando hacia su terreno. El próximo vecino es una propiedad al frente, como pueden ver acá, o estas propiedades de frente. Gente, al otro lado tenemos solamente un vecino, ¿verdad? Al otro lado tenemos dos vecinos, uno en la esquina y uno en la parte de al frente. Miren esto, gente. ¿Todo esto es de la propiedad? ¿Todo hasta el final? Todo esto es de la propiedad, hasta la pared que colinda, o sea, que o puedes cerrar todo esto y puedes hacer prácticamente una propiedad adicional, como también le puedes poner un gazebo y una gran piscina. Increíble. Porque con la vista que tiene y con todo lo verde, se presta para tú ambientarlo y ponerlo en un sitio pasivo dentro de la ciudad. Miren qué increíble, gente. Y sabemos que en Puerto Rico es normal esto de las inclemencias del tiempo. Le pregunto, ¿habría alguna preparación para las inclemencias del tiempo en cuanto a la propiedad? Preparación tiene... Tiene una planta de 45 kilos, que da para la casa y otra casa más. ¿Dónde está la planta? La vamos a pasar a ver en unos minutos. Perfecto. Y además de eso, tiene una cisterna que cubre también si se va el agua, pues tú tienes tu cisterna ahí, así que no careces de nada en esta propiedad. Excelente. Guau, miren este terreno. Entonces, es increíble, es increíble la verdad. Me encanta, me encanta cómo se ve la zona urbana. Le menciono esto de la planta porque a veces son cosas que no sabemos. Y le pregunto, ¿eso está incluido dentro de la oferta? Está incluido con la propiedad. Mira para ella que ganga. Que está espectacular porque hoy en día tú necesitas tener una planta por todas las situaciones que hay cuando se llevan la luz, cuando se llevan el agua. Y esta casa está completamente preparada para eso. Perfecto. Ok, aquí tenemos una marquesina enorme que puede servir para hacer una ampliación, poner tus autos en el lado de acá. Guau. Tenemos un apartamento en el lado de aquí, si tú quieres sacar un ingreso adicional en la propiedad. El momento, ¿el apartamento se encuentra alquilado? Se encuentra alquilado. O sea, que es un ingreso. Tienes un ingreso ahí. ¿Cuánto podría recibir aproximadamente una persona que lo alquile? Esa persona puede recibir de 700 a 800 dólares por la propiedad. Como estamos viviendo en Puerto Rico los alquileres. Usted que es corredora, ¿en cuánto tiempo se alquila una propiedad entonces? En este tiempo, ya que no hay muchas propiedades y todo está tan elevado, yo te diría que en una semana ya tú puedes tener un prospecto muy bueno. Dispuesto, listo y capaz. O sea, que hoy día en Puerto Rico, por la gentrificación y la dificultad de las propiedades, el alquiler se ha vuelto el mainstream. Estamos en el boom de lo que son los alquileres. ¿Esto viene siendo como un almacén? Ok, aquí vamos a ir a un almacén donde el señor tenía una compañía de servicio. Él todavía tiene sus cosas aquí, pero esto puede ser un almacén, puede ser una ampliación, puede ser una terraza. Si lo puedes convertir en una terraza, porque ahora vamos a pasar a otra área verde que es muy bonita. ¡Wow! Y tenemos también la planta. Esta planta. Esto es un segundo patio. Esto es un segundo patio, tiene una entrada. ¡Wow! Mira esa planta, no será que es tan grande. Sí, una planta grande de 45 kilos, tiene su transfer switch. Esto prende la casa y un par de vecinos. Esto prende la casa, por eso te digo, si quieren hacer otra casa, un gastebo, lo que sea, ella te va a prender todo lo que tú quieras, porque tiene más de la capacidad que necesita la propiedad. Que potenciar alquilar una casa al lado por el B&B ahí. Y con esto es todo una... Exactamente, exactamente. ¡Wow! Esto es increíble. ¿Y tiene hasta sus platanitos? ¿Son de plátanos? Sí, son de plátanos. Mira que ya tiene plátanos ahí. ¡Ave María! Que tienes ahí un pequeño huerto casero, que también eso es importante tenerlo en estos tiempos, ya que todo está tan caro. El nuevo. Principalmente los plátanos. Sí, está subiendo todo. Pues mira, aquí tienes una opción. Yo creo que el dueño lo que va a hacer, en vez de venir primero a la casa, cuando una vez la compre, va a venir a hacer un mofongo. Un mofonguito y puede poner aquí también una varita ideal para las fiestas de Navidad, donde tienes estacionamiento suficiente y estás en el campo, pero tampoco estás tan lejos del área metro. Sí, literalmente. A mí me pareció bien extraño porque pasé cerca de la autopista, estoy accesible a todo. Aquí una ambulancia está en dos minutos, estamos a cinco o diez minutos de la IMA San Pablo. Tienes el hospital IMA bien cerca, tienes Banco Popular, tienes todo lo que son supermercados. Y no necesitas irte a un sitio lejos para conseguir todo lo que puedes conseguir aquí. Es tan surreal porque literalmente, esto se ve como una casa de campo, pero sin el struggle de vivir en el campo, de estar tan lejos. Así mismo es, así mismo es. Increíble. Nada, es una excelente oportunidad y yo sé que el novio va a llegar, pero que te las pela, como decimos aquí. Va a llegar y una persona que tenga el pensamiento de que el mundo está cambiando y que el tener el privilegio de tener tanto terreno como lo tiene esta casa, pensando en cosechar o ampliarse o hacer un Airbnb, está espectacular. Y la razón de la venta, ¿verdad? Porque realmente es una casa increíble. ¿Por qué la están vendiendo? Bueno, los dueños, el señor es una persona mayor, tuvo un derrame, pues en su momento fue espectacular para él, él adora esta propiedad, pero lamentablemente pues tuvo una situación donde está en silla de ruedas y pues tiene que estar en algo más pequeño para ellos estar más cómodos y tener más calidad de vida. Obdi Récord, sé que me mencionaste que el mismo dueño recorta el patio con la maquinita. Quiero que lo vean lo fácil que es, porque aún cuando él tiene su dificultad, él lo está haciendo. Lo está haciendo solido. Si usted está en buenas condiciones, esto se le va a hacer fácil. No, y mira las condiciones en que él tiene su terreno. No, por eso. Aparte de ser un terreno grande, él lo mantiene porque tiene la facilidad de tener esa máquina que va con la casa definitivamente. Ok, dos cositas, ¿la cisterna está incluida? Sí, la cisterna está incluida, tiene la cisterna que te da como para una semana, una cisterna bastante grande, tienes la planta con el transfer switch, así que ni te enteras cuando se te va la luz, porque prende automáticamente. Entonces el vecindario, vi que esto es como una calle sin salida, o sea que el que viene para acá también. Súper tranquilo, gente buena, de campo, pero de la ciudad. Que tienes de todo en un mismo lugar y en un sitio que no te tienes que ir tan lejos para tenerlo, porque lo tienes aquí. Sandra, de verdad que estoy súper emocionado, me encanta la vista panorámica hacia la ciudad, es otro feeling, algo distinto. El terreno, el potencial sin límite. Pregunto, una persona que ansiosamente, mira, quiero ofertar, quiero ofertar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, su oferta, el precio de venta es 460 mil, que es un regalo para todo lo que tiene la propiedad. Y nada, hace una oferta, se hace un contrato. Aquí no hay mantenimiento ni nada de eso, eso es directo para tu casa. Aquí el mantenimiento es directamente para tu casa, así que no tienes que invertir en un mantenimiento adicional. Excelente, pues sin duda va a conseguir a su novio, gracias por el tiempo. Gracias a ti por venir.